Hola gente hermosa, bienvenidos una vez más a tu canal, mi canal. Bienvenidos aquí una vez más. Muchas gracias para todas aquellas personitas que siguen viendo mis videos, ven los comerciales. Muchas, muchas gracias. Eso me beneficia mucho a mí. Mil gracias. Los quiero mucho. Pues déjenme les enseño y les comparto un poco de mi vida y mis esfuerzos, mi día a día. Mira, ahorita como ustedes pueden ver, estoy aquí en la estética. Esto ya se los había enseñado, déjenme se los vuelvo a enseñar. Como pueden ver, esto es una humilde estética, pero de verdad está pues fortalecida de mucho amor, de mucho esfuerzo. Como pueden ver ustedes, pues esto es un local que está sobre la banqueta. Este es un local que está sobre la banqueta, vean, allá atrás tenemos un parque. Y pues aquí está todo lo que yo tengo. Son aproximadamente como 10 metros lo que tengo de largo, pero lo que está aquí o de aquí son aproximadamente como 3 metros y medio. Entonces, todos los locales que están allá afuera, vean, estos también están sobre las banquetas, ¿sí? Vean, aquí enfrente tengo un parque. Aquí nosotros le decimos que es la alcaldía de los parques, porque aquí hay muchísimo parque. Sí, aquí hay muchísimos parques. Este es uno muy pequeñito. Adentro aquí de la unidad tenemos aproximadamente 3, no, sí 3 parques. El más grande es el donde yo estoy, enfrente de donde yo estoy. Miren, aquí está uno y no sé si alcancen a ver los juegos que están allá. Esos, espérenme, ya se ve, ya se ve bien. Ahí por donde va saliendo el visitatzi, por donde pasa eso, ahí está. Esos también son juegos. Y vean, estamos a unas, aquí se ve, vean, este es el parque de aquí que les acabo de enseñar. Esta es la rampita y aquí tenemos otro, ¿ya vieron? Bien pequeño. Miren, esas son mis visitatzi que andan trabajando. Ya les enseñé, gente hermosa, dónde es donde estoy, dónde trabajo. Este es mi primero o mi segundo trabajo, como se puede decir, porque yo desde la mañana que me levanto, antes de venir aquí, ya les enseñé, voy a la base. Y pues mi día es todo entre el trabajo de aquí y estar atento a los visitatzi. Afortunadamente, las dos cosas están muy cerquita, las tengo aquí mismo en la colonia, dentro de mi comunidad. Muchos de ustedes han de decir que es fácil. No es fácil, chicas, para mí no ha sido nada, nada fácil. Yo se los he comentado, se los he dicho. Yo en mis videos anteriores les he dicho, pues, vengo de pueblo, vengo de un, me vine sola, sin nada, no tenía familia aquí. Ahorita mi familia, pues, son mis hijos. Lo que yo he hecho y lo que yo he logrado es por mí, por mi esfuerzo. Apenas una vecina me dijo, es que tú nunca te rindes, tú nunca eres, o sea, no eres de las que se anda quejando. Tú eres bien trabajadora. Me ha costado, muchachos. Me ha costado mucho gente hermosa, porque no me sé dejar. No me peleo con nadie, a todo mundo le hablo, pero siempre defiendo mis derechos. El tóxico siempre me dice, es que estudia, estudia tú para licenciada, estudia leyes. Siento que ya no, ya estoy muy cansada, muy agotada. O sea, tengo miles de cosas en mi cabecita, como para estudiar. Siento que no daría el ancho. Pero me, no me gustan las injusticias. Déjenme les platico, que yo ya les había dicho y les he enseñado videos de cómo he logrado esto, ¿no? Muchas veces, pues sí, yo sé lo que es a veces hasta quedarte, pues no con hambre, pero sí sé lo que es a lo mejor comer nada más una tortilla dura y un vaso de agua. La vida no es fácil. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? No, chicos, la vida no es fácil, pero se siente tan bonito. Les voy a dejar parte de lo que apenas, no es presumir, de lo que yo he logrado. Yo esto que les comparto es para que ustedes vean que todo se puede. Todo, todo se puede. Miren, permítanme. Bueno, gente hermosa, vean, estamos aquí esperando a que llegara la alcaldesa. Ya estamos aquí en el salón de este. Vean, es en la Venustiano Carranza, como pueden ver. Y pues aquí estamos puros dirigentes porque estamos en espera de que nos den los vistos buenos de los visitatis. Aquí a mi derecha está un avión. No sé si, miren, es el salón de delegados. Está un avión. Y pues aquí estoy yo esperando, vean. Y aquí tengo a mi lado, varía gente también. Vean. A continuación, continuamos con Lázaro Cedillo, de base de visitantes Romero Rubio, en Colombia Subidas. Adelante, por favor, y le damos un aplauso. Bueno, gente hermosa, pues ya se dieron cuenta que a cada uno de los dirigentes de la Venustiano Carranza nos están entregando los vistos buenos. Para entregarnos los vistos buenos no es nada fácil. Tuvimos que trabajar anteriormente bastante. Y pues siempre estar peleando nuestros derechos, ¿no? Y siempre estar peleando con aquellas personas que nos ponen el pie. Pero pues aquí estamos dándole duro. Nada es fácil, ya se los he dicho. Y pues tengo la dicha de ser dirigente de una asociación de la Venustiano Carranza, tal. Y pues aquí estamos. Es un honor estar en este momento recibiendo los vistos buenos. Ya casi nos toca a nosotros. Bien. Pues ya terminó la reunión, la entrega de los vistos buenos. Ya nada más falta la foto con la alcaldesa. Y eso es todo. Bueno, chicas, pues ya se dieron cuenta. Al último, porque como estaba grabando y llamaron, las dos somos las líderes. Y caminé. Tuve que pagar el cel ya. O sea, sí, así como ven, pues es muy bonito que a uno le aplaudan. Es muy bonito el ser reconocida como mujer. Pero sí les quiero comentar algo. No es nada fácil. Les enseño. Yo tengo dos trabajos. El de estar aquí, ser estilista, como ya les enseñé. Este es mío. Es mi local propio. Es humilde, pero es con mucho amor. De verdad es que yo amo y adoro mi lugar. Porque este me ha dado de comer. Porque este me ha sacado de muchas broncas. Y, pues, el de los visitantes, por igual. O sea, por igual. Y amo. Amo lo que hago. Todo el día ando checando los visitantes. Desde que me levanto, chicas, es primero, antes que nada, ir a la base. Es ir a la base, checar. Yo ya se los he enseñado cuando voy. Les tengo que tomar fotos para subirlas a la alcaldía. Que lavan. Que se mantiene bien la base. Que los muchachos limpian. Lavan sus remolques. Que traen su credencial, su tarjetón, su chaleco. Este, me voy a la casa. Hago cualquier cosa de desayunar. Y me regrese, me baño. Y me vengo a trabajar aquí. No es nada fácil. Pero lo bonito de todo esto es cuando a uno se lo reconocen. Cuando a uno dice, híjolas, qué padre, vale la pena. Es cansado. Es demasiado cansado. Gracias a Dios, mis hijos ahorita ya están grandes. Pero cuando estaban chiquitos, también era lo mismo, ¿eh? Y yo no tengo familia aquí. Nadie me decía, ay, te cuido a tus hijos. Yo sola sabía cómo lo hacía. Y yo se los he dicho a mis hijos. Yo nunca anduve buscando a ver quién me los cuidaba, quién me los apapachaba, ¿no? Yo sola pude. Y si yo puedo, tú puedes. Yo siempre lo he dicho y a todas, ¿eh? Y el tener dos trabajos. Mucha gente piensa que es mucho dinero lo que se gana. Déjenme les digo que aquí ahorita está flojo porque ya casi todos los niños se cortaron el cabello. Y aquí, en este lugar, trabajo con más hombres. Y a veces los hombres son los más, los más quisquillosos, los más de... Y córtale acá y córtale allá y córtale por todos lados. Entonces, sí, es más pesado y es más difícil porque casi la mayoría de todos los cortes que hago es para hombres. Y luego, pues yo prácticamente trabajo todo el día con puros hombres. Porque aquí es de hombres. En la base, empiezo mi día trabajando con hombres y es muy pesado. Y esto es un barrio de... Le decimos que es como un tepito chiquito porque aquí hay mucha gente de tepito. Bastante gente de tepito. Entonces, la gente, los hombres son más canijos. Y este... Y es difícil porque... Ay, es que se me quedan viendo así como, ¿por qué está hablando sola? Este, es difícil, es difícil y gente hermosa, pero no imposible. Y hay que enseñarse uno siempre a respetar a las personas sin humillarlas ni maltratarlas. Eso es lo que yo he aprendido. Yo llego a la base y los checo y les hablo fuerte sin maltratar al trabajador porque yo ya supe lo que es eso, ¿no? Yo también ya fui trabajadora. Y sin maltratar al trabajador, al chofer, tengo que hablarle fuerte y que sepan quién es la que dirige. No den balde, soy dirigente de una asociación. Entonces, pues, de verdad, yo siempre se los he dicho. Este, si a veces las mujeres podemos, ¿por qué no los hombres, no? Y les digo, nada es fácil. Para mí es bien pesado, y más a mi edad, chicas, yo ya tengo 54 años. Es bien pesado ir, venir, ir y venir, ir y venir. Pero, pues, vamos echándole ganas. De verdad, no es presumirles, simplemente es compartirles, ¿sale? Bueno, gente hermosa, pues, como ya se dieron cuenta, ya traigo la bata puesta porque me llegó gente ahorita. Y, pues, hay que trabajar, hay que trabajar. Les vuelvo a repetir, no es presumirles, simplemente es compartirles, compartirles que sí se puede. Yo veo mucha gente y muchas mujeres que, pues, se quejan mucho, este, no, chicas, nosotras podemos, nosotras somos bien fregonas, de verdad. Y, pues, imagínense, trabajar con puro hombre es más pesado, de verdad, es muy, muy pesado. Y la zona donde yo estoy es mucho, muy pesada, ¿eh? Entonces, para mí no ha sido, no ha sido nada fácil. Y es bien bonito que aún no lo reconozcan. El estar con la alcaldesa, con toda la gente, pues, de movilidad, y el que le aplaudan porque a nosotros nos aplaudieron por ser las únicas dos mujeres. Yo les compartí que nos andábamos agarrando del chongo. Y, pues, aquí estamos juntas trabajando. Si se pueden, de verdad. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Los quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.